Realmente qué manera de comenzar, viste, qué recibimiento. Bueno, muchas gracias, bienvenidos, gracias por participar en el ciclo de charlas de RCT, de Residencias Cooperativas de Turismo. En este momento tenemos de invitada a la periodista Marta Dillon y su charla se titula, ni una menos, La revolución de las mujeres y la construcción de un nuevo feminismo popular. Voy a leer un pequeño resumen de su currículum. Marta es periodista y escritora, militante lesbiana y feminista. Es editora del suplemento Las 12 en el diario Página 12 y fundadora del suplemento Soy, sobre diversidad sexual en el mismo diario. Es integrante del colectivo Ni Una Menos, escribió, entre otros, Corazones Cautivo, Aguilar 2007, Vivir con Virus, 2004 y 2016, Norma y Edul, y Aparecida, Sudamericana 2015. Fue guionista de series de ficción y documentales. Sus crónicas se han escogido en diversas antologías. Actualmente está en rodaje el documental La Línea 137, con investigación y guión propio. Marta es madre y abuela. Bienvenida y otro aplauso. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar acá, justo a la hora del atardecer, que es la hora mágica. En principio, decirles que, bueno, estos son mis trapos, un poco hablan de mi trayectoria y de mi lucha, porque sé que no son mías, sino que son colectivas. Este es el pañuelo de hijos que nos dieron las madres cuando la agrupación Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio cumplimos 15 años y ellas nos hicieron este pañuelo a modo de legado. Y este es el pañuelo que indica la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, yo quería contarles un poco de qué se trata, ni una menos. Supongo que, de alguna manera, todo el mundo lo sabe porque lo ha escuchado, porque lo ha visto por televisión, porque, digamos, el gran logro de Ni Una Menos como consigna, como movimiento social, más allá de lo que es nuestro colectivo, que es el impulsor de este movimiento social, digamos, Ni Una Menos no solamente es un colectivo en el que participamos muchas compañeras, sino eso, se ha transformado en un movimiento social y en un grito de indignación, en una manera de decir basta. Nosotros entendemos que el Nunca Más es un pacto social sobre el que se construyó, sobre el que se construye, digamos, la sociedad en la que queremos vivir. Es decir, cuando decimos Nunca Más, estamos diciendo Nunca Más a la dictadura, Nunca Más al genocidio, Nunca Más a la aniquilación del otro por el hecho de pensar distinto o por buscar modificar las condiciones de vida para ser un mundo en el que quepamos todos y quepamos todas. Ni Una Menos también es una forma de pacto social que irrumpe para decir basta frente a la violencia contra las mujeres. Irrumpe a principios de 2015 o a mitad de 2015 en realidad frente a la sucesión de femicidios que lamentablemente no se han detenido, pero en el año 2015 se dio la particularidad, algo que suele suceder con los femicidios. Hago un paréntesis para decir la palabra, femicidio es una palabra que indica el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Y acá podemos detenernos un segundo en pensar qué significa ser asesinada por el hecho de ser mujer. En general, más del 80% de los femicidios los cometen personas del ámbito íntimo de esas mujeres y se cometen en general, o casi siempre, cuando las mujeres dicen basta a determinados sometimientos que están la mayor parte de las veces ligados a la vida en pareja, ligados a la vida familiar, ligados a las relaciones supuestamente de amor. Y aquí esta es la gran paradoja. Decimos que es por el hecho de ser mujer porque esta organización familiar que nos preexiste, que tiene muchísimos años, digamos, y que responde a una organización patriarcal, una organización patriarcal que otorga, que es una organización piramidal, y que otorga privilegios a los varones, pero no solamente a los varones, sino hay que decir a los varones blancos, a los varones heterosexuales, a los varones cristianos, digamos, y con poder adquisitivo. Nosotros, si pensamos en esa organización piramidal, nunca hay una sola razón para estar arriba ni para estar abajo. Se van cruzando razones. Las mujeres estamos por debajo, pero si una mujer además es pobre, va a estar mucho más por debajo y si además es negra, va a estar por debajo todavía y si además de negra es migrante o si además es indígena o si además es lesbiana, digamos. Entonces, el patriarcado organiza las identidades, digamos, asigna identidades y además las organiza de manera jerárquica, otorgando, de todas maneras, privilegios hacia lo masculino. Sabemos que la violencia contra las mujeres se da en todas las clases sociales, ¿no? Y esa es otra paradoja. Se da en todas las clases sociales y durante mucho tiempo se ha pensado que se podían cambiar las condiciones de las mujeres si cambiábamos las condiciones económicas o las condiciones políticas y lo cierto es que hay muchas experiencias donde esas revoluciones pudieron darse y sin embargo la vida de las mujeres apenas pudo transformarse. Entonces, la nuestra, digamos, la revolución de las mujeres, a pesar de que hemos venido dando pasos muy importantes, sigue pendiente, no ha hecho una experimentación de qué significaría un mundo feminista, de qué significaría una forma de organización social feminista. Entonces decíamos, esta crueldad que se da en las relaciones íntimas está sostenida por el patriarcado y está sostenida por una organización familiar muy pocas veces cuestionada, una organización familiar que implica que tiene un montón de aditamentos, que está sostenida sobre las ideas del amor romántico, sobre la idea de que el amor para toda la vida es un ideal alcanzar, que si una no tiene pareja ha fracasado, que cuando las mujeres están solas o están con amigas igual están solas, o sea, que una mujer soltera es una mujer que vale menos y entonces esto da, permite, digamos, todas estas valoraciones que se adjudican a las mujeres por el hecho de ser mujeres, o sea, que tienen que tener un varón al lado, que tienen que ser madres, esto las pone en inferioridad de condiciones para defenderse de la violencia que se da porque las mujeres no quieren ser solamente madres o solamente esposas ni tampoco quieren, ni tampoco queremos, digamos, además de cumplir roles en la vida pública que eso es algo que podemos decir que de alguna manera está saldado, digamos, hoy son muy pocas las mujeres que no quisieran trabajar para quedarse en el hogar aunque eso es un derecho, digamos, el feminismo no es normativo si alguna mujer quisiera realizar solamente tareas de cuidado y domésticas también está en su derecho, ¿no? El tema es que esas tareas de cuidado y domésticas no están reconocidas como trabajo y esa es una, otra de las sujeciones más importantes que soportan las mujeres y las mujeres de acá lo sabrán, ¿no? Nosotras trabajamos afuera de la casa y volvemos a casa y tenemos que hacer la comida y si tenemos trabajadoras en casa, trabajadoras de casas particulares o trabajadoras domésticas igual, digamos, mientras estás en el trabajo tenés que pensar qué tipo de compras hay que hacer, en dónde están los chicos en cada momento del día, somos las que nos ocupamos de las personas mayores, o sea, nuestras jornadas laborales son el doble de largas que las de los varones y esto a veces no, se dice, bueno, pero mi marido me ayuda o, bueno, ahora él saca a los niños a la plaza, ¿no? Y en esta frase de me ayuda está implicada una enorme violencia que es la de seguir sosteniendo que las mujeres tenemos tareas a cargo que no están vistas ni siquiera como trabajo y que se nos pide que las hagamos por amor y nosotras mismas muchas veces decimos yo lo hago por amor pero en nombre del amor es como se cometen tanto los femicidios como la explotación de las mujeres históricamente. Volviendo, entonces, no sé si más o menos se entiende por qué decimos que son los femicidios son asesinatos cometidos contra las mujeres por el hecho de ser mujeres o sea, porque las mujeres se rebelan contra algunas de estas condiciones se rebelan sobre todo con relaciones que son controladoras que tienden a sujetar a las mujeres dentro del ámbito doméstico que controlan sus otras relaciones que entienden esto del amor como una cosa exclusiva y cuando se rebelan esto se traduce en violencia y por supuesto hay algunas personas algunos varones que hacen que ejecutan digamos o que materializan algo que es un rumor social esto de que hay algunas mujeres que se portan bien y otras mujeres que se portan mal nosotros a principios de 2015 vimos con mucha intensidad como además de aparecer cuerpos de mujeres reiteradamente cada vez más jóvenes lo que se veía en los medios de comunicación era que cuando se relataban estos femicidios se iba a buscar en la vida en la vida privada en la vida íntima de estas chicas razones que pudieran explicar estos femicidios entonces recuerdo una nota de Clarín que tal vez recuerden ustedes cuando mataron a Melina Romero una chica en zona oeste a la que se la veía y se mostró repetidas veces como ella caminaba en la puerta de un boliche fumando sola y que entonces todo el mundo decía pero que hacía esa chica sola a las 5 de la mañana en vez de pensar dónde está el asesino y el diario Clarín tituló un perfil de ella diciendo una fanática de los boliches que había dejado la secundaria o en otro caso de otra chica ahora se me borró el nombre les pide culpas pero esto es reiterado había una chica que había ido a una entrevista de trabajo vestida con un pantalón corto y que entonces era todo un debate social tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación que se preguntaban qué iba a hacer una chica a una entrevista de trabajo con un pantalón corto hasta que la madre en un momento dijo déjense de joder con el puto short mi hija está muerta y me parece que eso es lo más sensato que se podría decir pero siempre cuando ocurren estos asesinatos estos femicidios no solamente se está violando el cuerpo de esa mujer sino que además esas mujeres son re-victimizadas una y otra vez por los muchos prejuicios que nos preceden y que siguen sosteniéndose de alguna manera pensando por qué las mujeres están solas de noche pensando la ropa que llevaban puesta si habían provocado a quienes las agreden entonces lo que veíamos nosotras eran estas dos cosas no solamente la aparición de los cuerpos que además performáticamente en ese año fundamentalmente habían empezado a aparecer en los basurales tanto Melina Romero como bueno perdón la chiquita Ángeles Rawson sí Ángeles Rawson y había otra chiquita que tenía 11 años Candela gracias disculpenme sobre Candela también recordarán que era una chica que tenía 11 años y sin embargo se mostraban las fotos de Facebook que eran fotos que parecían sexuadas cuando todo en los medios de comunicación en las ofertas de música alientan a las chicas a tener digamos a tener poses y a gustar a los varones de una manera muy estereotipada porque eso es lo que parece que vale para estar en la televisión hay que estar con el culo parado y poniendo boquita corazón cuando esta chica aparece sus fotos en Facebook esto de mostrar sus fotos reiteradamente como si la niña tuviera algo que ver como si esas poses pudieran hacer suponer razones por las cuales había aparecido muerta bueno todas estas chicas además de todo habían aparecido en basurales no habían sido descartadas en bolsas de basura y esto resultaba doblemente doblemente indignante porque no solamente se las había matado sino que se las había descartado no se las había buscado por lo menos en tres de estos casos las que las habían encontrado eran mujeres que trabajaban en la basura que trabajaban haciendo reciclaje dentro de los basurales y que habían tenido además el ojo para reconocer que ahí también tenían que buscarlas esto de alguna manera nos estaba diciendo que nuestros cuerpos nuestros cuerpos femeninos nuestros cuerpos feminizados porque también pensamos en cuando hablamos de feminidades o de mujeres también pensamos en las mujeres trans y también pensamos en las lesbianas que no siempre se reconocen mujeres se estaba escribiendo sobre cuerpos particulares pero diciéndonos a toda la sociedad que nuestros cuerpos valían menos que nuestros cuerpos no contaban que nuestros cuerpos son descartables esto no es nuevo digamos sabemos que en toda la región latinoamericana los asesinatos contra mujeres los femicidios digamos suelen responder a litigios conflictos pequeñas guerras pequeñas o grandes guerras narco en las que participan los estados las fuerzas de seguridad pero los cuerpos que aparecen y donde se escribe con mucha violencia son cuerpos femeninos pensemos en Ciudad Juárez con la aparición de las maquilas donde se empiezan a utilizar la fuerza de trabajo de una manera en la super explotación que significa eso y esto trae aparejado además la instalación de burdeles a gran escala porque también la mano de obra que es lo mismo que sucede acá en el sur donde hay mucha mano de obra masculina enseguida aparecen cuerpos de mujeres dispuestos para la explotación que no siempre es por su propia voluntad y después aparecen estos cuerpos de mujeres que parecen que siempre está la pregunta si son asesinos particulares o es una mafia que los mata o como pasó acá en Mar del Plata cuando en los años 90 aparecieron reiteradamente cuerpos de mujeres en situación de prostitución y se lo adjudicaba a un tal loco de la ruta cuando después supimos que eran responsabilidad de la policía bonaerense quiero decir sobre los cuerpos de las mujeres cuando se mata una mujer no se está matando solamente esa mujer sino que se está inscribiendo sobre ese cuerpo un mensaje que es para todas las mujeres porque disciplina porque da miedo y por eso se insiste en las actitudes que tenían las mujeres antes de ser asesinadas porque esa es una manera de decirnos cómo debemos comportarnos todas y si no ahí está el castigo sino que también son mensajes que se escriben para otros varones son mensajes que se escriben para otros varones y que y en esto hay ejemplos muy claros como por ejemplo las violaciones o los delitos sexuales en el marco de la dictadura en el marco del genocidio que recién ahora y las mismas víctimas lo dicen recién ahora por la enorme movilización social del que estamos protagonizando han podido empezar a denunciar las violaciones y la violencia sexual dentro de los campos de concentración como delitos de lesa humanidad porque antes no lo querían escuchar ni sus padres ni sus compañeros que habían sobrevivido y esto es una deuda que tenemos que atender y que tenemos que escuchar todos y todas porque para que las mujeres puedan hablar y para que las mujeres puedan romper con estos círculos de violencia primero nos tenemos que empoderar unas a otras para poder denunciar pero además hay que tener el oído para poder escuchar muchas de las mujeres que fueron víctimas de violencia sexual además de torturas además de bueno de todo lo que implica haber estado desaparecida y haber sobrevivido a eso hablan de esto que el hecho de haber sido violadas era avergonzante para sus compañeros que eso no lo querían escuchar por eso insisto en que en que en que estos mensajes que se escriben sobre los cuerpos de las mujeres no están siempre solamente dirigidos a las mujeres sino que también disciplinan a los varones y por eso la violación en contextos de represión y en un contexto como el del terrorismo de estado es un delito doble porque no solamente viola sino que además silencia y tantos años han pasado que recién ahora a partir de en los últimos cinco años diría pudieron y acá en Mar del Plata fue la primera vez que se acusó a genocidas por como violadores que que esto es un salto importante que se está demandando en otros juicios como en el juicio de la Perla que también se abrió una investigación un juicio paralelo sobre los delitos sexuales pero así como como los genocidas digamos violaban a las mujeres como una como una como tomándolas también a ellas y no solamente a sus hijos e hijas nacidos en cautiverio como botín de guerra también cuando se los puede acusar como como violadores digamos esto también genera alguna algún repudio digamos de otras partes de quienes los apoyaban y eso puede ayudar a romper algunos algunos muros de silencio si es que podemos en algún momento vuelvo perdón me voy un poco por las ramas pero es que está este me parece que que estas cosas son las que están imbrincadas en Ni Una Menos ¿no? Ni Una Menos sale a la calle en definitiva o se propone hacer una movilización que pudiera convocar a muchas sobre todo a muchas pero también a muchos para hacer la performance contraria digamos para decir que si ellos nos están diciendo que nuestros cuerpos no cuentan cuando nosotras tomamos las calles lo que decimos que nuestros cuerpos sí cuentan y que nuestras voces puestas en común son capaces de cambiar el mundo y de hecho la primera desde la primera vez que salimos a la calle como Ni Una Menos en junio de 2015 lo primero que sucedió es que muchísimas mujeres que nunca habían hablado de sus propias historias de violencia al sentirse resguardadas en esa manada en esa enorme en esa enorme sororidad que se planteó en la calle sororidad es una palabra que se usa para hablar de la amistad la complicidad y el apoyo entre las mujeres es una palabra que viene a contrarrestar la de fraternidad para darle esa especificidad de lo que significa que cuando una mujer habla muchas otras se animan a hablar esto ya lo venimos viendo desde hace mucho tiempo cuando se hacen ollas populares o cuando ahora es común ver en las organizaciones piqueteras por ejemplo que hay grupos de mujeres que hay secretarías de género en los partidos políticos esto por qué pasa porque en torno a las ollas populares en torno a los comedores escolares cuando las mujeres empiezan a hablar empiezan a reconocerse en las historias de otras y entonces es el primer paso para poder salir digamos de esto que creemos que es una cárcel individual de esto que creemos que es personal una de las de las máximas del feminismo es decir lo personal es político esto que nos pasa esta sensación de ser ninguneadas de que hablen por nosotros de que cuando nos revelamos nos hagan callar de que nos controlen digamos esto no nos pasa de manera individual y como no nos pasa de manera individual el cambio es político y es una cuestión política en ese momento ese primer 3 de junio que fue increíblemente masivo y que fue tan masivo porque porque creemos que la consigna ni una menos era tan sencilla y tan este contundente como para generar una poner un límite claro ¿no? y quien iba quien iba a estar a favor de que maten mujeres ¿no? entonces logramos que esto saliera en manos digamos el cartelito de ni una menos saliera en manos de gente que tiene actitudes machistas reconocidas que se yo Marcelo Tinelli sin ir más lejos ¿no? pero bueno esto permitió saltar el cerco de las convencidas del feminismo que veníamos trabajando hacía muchísimos años que veníamos ya llevábamos casi 30 años de encuentros nacionales de mujeres hacía 10 años que la campaña del derecho al aborto legal seguro y gratuito estaba estaba en marcha pero ahí hubo un salto de masividad que lo que generó fue una manera distinta de habitar la calle que está muy relacionada a los modos en que se habita la calle en los encuentros nacionales de mujeres que son una experiencia chicas que si no la vivieron es altamente recomendable porque son tres días de ciudad tomada en distintos lugares del país donde se ponen en común montones de preocupaciones pero sobre todo es ese placer de estar juntas y de sentirnos narradas unas en las otras ¿no? que creo que eso fue lo que generó esa primera manifestación creo que un modo distinto de habitar la calle porque si bien veníamos a ser la voz de las que ya no tenían voz porque habían sido muertas por femicidio también habitábamos la calle de manera como liberando potencias ¿no? íbamos juntas con amigas con nuestras organizaciones en el caso de que hubiera organizaciones pero con mucho deseo de decir acá estamos y no damos más ¿no? no queremos más esto y además de poder replicar estas historias que habían estado silenciadas y de ser escuchadas y de que nuestras voces fueran jerarquizadas jerarquizadas porque bueno porque el número lo hacía posible porque nuestros cuerpos puestos en la calle cuentan porque era lo que queríamos lo que se iba a buscar ¿a quién demandábamos en esa primera en esa primera salida a la calle? era una demanda que iba al Estado por supuesto pero que no se agotaba en el Estado ¿no? sino que era una demanda social era una demanda a nuestros compañeros dentro de las organizaciones era una demanda a la sociedad a los medios de comunicación a la sociedad en general por supuesto después de ese primer 3 de junio que parecía un hecho un evento aislado un acontecimiento ¿no? y como acontecimiento imposible de repetir lo que hubo fue en principio una enorme marea ¿no? nosotras nos gusta llamar esto de la marea feminista porque hemos visto y no sé supongo que estarán al tanto digamos que desde ese primer 3 de junio volvimos a salir en 2016 y volvimos a salir en 2017 y además pusimos en juego una herramienta que estaba antes solamente digamos en manos del sindicalismo ¿no? como es la herramienta del paro o de la huelga para decir nuevamente si nuestros cuerpos no cuentan produzcan sin nosotras digamos y creo que cuando cuando seguimos pensando digamos o seguimos apostando a la organización y a no quedarnos en solamente en la espontaneidad porque la espontaneidad es necesaria digamos sentir el rumor social y poder salir a la calle y generar un cambio fue lo que nos permitió después profundizar en la organización y digamos después de ese 3 de junio 2015 el encuentro nacional de mujeres que siguió que fue justamente acá en Mar del Plata tuvo un salto numérico que era si se juntaban antes entre 25 mil a veces 30 mil mujeres en la ciudad donde fuera que nos reuniéramos en ese año en Mar del Plata en 2015 en octubre hubo cerca de 90 mil mujeres y eso y ese ese modo de estar en la calle no solamente como víctimas sino reconociéndonos más que como víctimas aún siendo victimizadas en muchos casos sino como sobrevivientes porque porque eso es algo que aprendimos también de las madres ¿no? de las madres de Plaza de Mayo nuestro feminismo al que semos desde ni una menos se ancla en las luchas de los derechos humanos porque reconocemos que de los duelos se puede hacer potencia y se puede hacer política digamos que no nos quedamos solamente en el duelo hemos sido victimizadas pero por haber sobrevivido al hecho de ser víctimas tenemos una potencia y un saber que puesto en común es completamente poderoso y es poderoso y además da alegría ¿no? porque muchas veces se cree que las feministas estamos solamente enojadas que estamos indignadas que bueno además de muchas otras cosas que nos dicen ¿no? que del tipo algunas masoeses del tipo malcogidas o este o bigotudas perdón feminazis ¿no? ese es este es bien para pensar eso ¿no? de cómo en qué sentido se está pensando en las feministas relacionadas al holocausto cuando justamente nosotras estamos en contra o sea estamos denunciando la violencia ¿no? estamos denunciando una violencia que es estructural pero lamentablemente en ese primer encuentro nacional de mujeres en las que éramos muchísimas más de las que veníamos siendo históricamente fue la primera vez que se reprimió un encuentro nacional de mujeres con balas de goma con gases lacrimógenos con detenciones arbitrarias y lamentablemente eso se repitió al año siguiente y este y se volvió a repetir el 8 de marzo pasado cuando cuando el macrismo inaugura este esa modalidad de salir a cazar después de las manifestaciones que lo vimos también después de cuando se cumplió un mes de la desaparición de Santiago Maldonado donde terminaba una manifestación completamente masiva salieron a la calle las hordas de policías a cazar manifestantes de manera completamente arbitraria eso sucedió ese experimento digamos ese modo de la represión que es la judicialización de algunos manifestantes para disciplinar a toda la manifestación para generarnos la sensación de que salir a la calle tiene riesgo empezó el 8 de marzo de 2017 después de una marcha completamente masiva y completamente pacífica aunque digamos los muchos discursos sociales que tienden a estigmatizarnos como decía acá la compañera esto con decirnos feminazis o que salimos a la calle a hacer pintadas a hacer destrozos que somos vándalas digamos este eso mismo pasó en Rosario donde también hubo una represión con balas de goma donde no se se disparaba directamente a la cara este de las de las manifestantes y eso lo entendemos digamos porque si bien se busca relegar al feminismo digamos ayer salió en Página 12 para dar un ejemplo concreto una entrevista a Marcos Peña algunos de ustedes la habrán leído y a Marcos Peña se le pregunta por ni una menos se le pregunta por el feminismo y él dice bueno es nuestra agenda nosotros hicimos un plan tengo pendiente de terminar la nota para contestarle a Marcos Peña porque primero que nosotras no 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 hay manera de que digan que es la agenda de ni una menos es la agenda del macrismo porque cuando nosotras hablamos de violencia contra las mujeres y eso fue lo que fuimos construyendo y complejizando y no solamente para nosotras sino poniéndolo disponible a la discusión en en muchos niveles en las casas en los sindicatos en las organizaciones sociales y populares no podemos hablar de una violencia que es solamente interpersonal digamos si las mujeres no tuviéramos unas condiciones económicas muy inferiores que las de los varones si no tuviéramos dobles jornadas si no tuviéramos que tener los trabajos más precarizados para poder dedicarnos a las tareas de cuidado si no se sospechara de tomar a una chica que está en edad fértil por saber si se va a quedar embarazada o no y entonces le dan trabajos de tiempo completo digamos si todas esas condiciones económicas que hacen a la explotación de las mujeres que hacen a la explotación de todos pero que las mujeres las sufrimos el doble digamos si estas condiciones no estuvieran no seríamos presas tan fáciles de la violencia doméstica digamos porque muchas veces las mujeres se las culpa porque no salen de las relaciones violentas pero hay que ver a donde salen y con sus hijos a donde van y se les ofrecen refugios que son de dos o tres días o de una semana y después a donde van digamos no se puede pensar en ninguna lucha contra la violencia hacia las mujeres si no se piensa en cambiar radicalmente las condiciones económicas y de distribución del ingreso para todos y para todas y esto lo tenemos muy claro digamos y esto creo que lo hemos venido anunciando y por eso la herramienta del paro ha sido tan fundamental porque cuando hablamos de paro digamos el primer paro que hicimos fue el 19 de octubre de 2016 no sé si recordarán fue ese día que llovía cántaros y que igual salimos masivamente a la calle veníamos de la represión muy intensa en el final del encuentro nacional de mujeres que fue en Rosario y que fue hubo más mujeres que en Mar del Plata todavía donde ese 19 de octubre nosotros ya estábamos denunciando el fin de la moratoria previsional porque el fin de la moratoria previsional a quien afecta sobre todo afecta a las mujeres o sea fueron muchísimas las mujeres que accedieron a una jubilación después de haber llevado una vida entera de tareas de cuidado o por ejemplo de ser trabajadoras domésticas que son las más precarizadas de todas que trabajan toda la vida y muchas veces no reciben aportes y que empezaban a poder gozar de esa jubilación y que eso se estaba cortando y que ahora con la reforma previsional es indudable que afecta sobre todo a las mujeres que además está el aumento de la edad jubilatoria que ya de por sí es un insulto digamos porque si tenemos las jornadas más largas es lógico jornadas a veces doble y triple porque la jornada doble son las tareas de cuidado y domésticas y la triple jornada son las tareas solidarias o las tareas militantes que las mujeres tenemos porque entendemos la cuestión social a partir de nuestra propia experiencia administrando la vida comunitaria dentro de la familia entonces no creemos que sea en vano la represión a las mujeres creemos que si se lee la potencia que tiene el feminismo para poder para poder denunciar digamos tanto el ajuste como la precarización laboral como el modo en que afectan las reformas la famosa reforma laboral que ahora está en juego y porque nos resistimos a que nos dejen relegadas a una agenda que se supone que es de género la agenda de género que es esa agenda que en los 90 algunas ONG llevaban frente a los organismos multilaterales pensando o como sucede ahora que se juntó el G20 en Buenos Aires para ver de qué modo explotar mejor la fuerza de trabajo para ver de qué modo digamos se juntó también la Organización Mundial del Comercio donde sabemos que los cambios en el modo del comercio lo que están haciendo es comerciando directamente con nuestras vidas porque ahora se viene la Big Data el comercio por Internet que parece muy inocente pero que en realidad es una recopilación de datos que modela nuestro gusto modela nuestros deseos digamos esto que veníamos diciendo desde hace mucho tiempo del capitalismo que modela el deseo para que querramos algo que no sabíamos ni siquiera que existía y que de pronto se nos hace necesario ahora a través de la recopilación de datos a través del comercio electrónico digamos es cada vez más avasallador ¿no? porque una hace unas búsquedas se sabe más o menos qué es lo que querés y de pronto te están ofreciendo productos bueno frente a eso las mujeres nos resistimos nos resistimos poniendo poniendo hablando de nuestras en primera persona de nuestras experiencias personales de resistencia y de supervivencia pero poniendo también en común o sea poniendo este saber situado este saber que habla de nuestras vidas privadas en una cuestión política más macro ¿no? entonces esto no se resuelve con poner algunas modificaciones dentro de estas agendas o sea hay mujeres que se reúnen junto con el G20 y dicen bueno pero ¿de qué manera podemos ampliar la participación de mujeres? nosotros decimos no por eso hablamos de un feminismo popular nosotros no queremos más mujeres gerentas de empresas importantes nosotros queremos que se modifique el modo de la distribución de los ingresos que los CEOs no ganen 70 mil veces más que los obreros digamos nosotros queremos cambiarlo todo y creemos que esto se lee y por eso insisto no entramos en ninguna agenda de género solamente eso es una enajenación nosotras no podemos decir que sepamos cuál es el mundo o cómo tiene que ser el mundo que queremos sabemos que este no va sabemos que para poder modificar nuestras condiciones de vida no solamente tenemos que hacer demandas al Estado sino también hacia dentro de nuestras organizaciones que no estamos buscando cupos para tener participación política sino que estamos buscando que se modifiquen las formas en que se toman las decisiones dentro de las organizaciones políticas dentro de las organizaciones sindicales que se modifique el modo de enseñar en las escuelas porque aunque nosotras pensemos que la ciencia es neutral la ciencia es cuando habla de neutral está hablando en masculino y si no fíjense en cualquier currícula digamos cuántas mujeres científicas hay científicas digo cientistas sociales hasta ciencias duras hay muy pocos nombres femeninos no siempre se piensa en masculino y podría poner muchos ejemplos en este sentido pero creo que cualquiera los puede revisar entonces no es que buscamos cupos queremos insisto cambiarlo todo y lo cierto es que este cambiarlo todo que con esto voy a terminar porque así abrimos preguntas no sé porque yo me empiezo a hablar y no paro no pero quiero hacer una a ver si podemos si puedo ser más clara en esta en esto que significa que se puede resumir en lo personal es político y que habla de lo que significan las movilizaciones de ni una menos que se han contagiado al resto del mundo de una manera como las mareas nosotros hablamos de la marea feminista porque porque las mareas nosotros sabemos que la marea esta que sube acá en Chapadmalal tiene efectos digamos del otro lado del océano sin tocarse digamos las costas y eso mismo sucede con el feminismo después de que nosotros hicimos ni una menos en 2015 el 3 de junio el 7 de noviembre hubo una manifestación como no se tenía memoria en España el 7 de noviembre de 2015 después de eso hubo una manifestación en Brasil a principios del año 2016 que también fue en contra de una violación tumultuosa y que fue completamente impresionante en México el 24 de abril de 2016 siguiendo esta misma marea salieron a la calle con una consigna que nosotros habíamos usado muy lateralmente que ahora es parte digamos de nuestro nombre ni una menos vivas nos queremos en México se salió con esa consigna vivas nos queremos el 24 de abril y fue una movilización impresionante el 13 de agosto de 2016 Perú fue protagonista de la marcha más grande que tienen registro en toda la historia de Perú y fue una marcha ni una menos después vino el 19 de octubre de 2016 acá en Argentina que fue impresionante y se replicó en muchísimos países después de ese 19 de octubre empezamos a tramar el paro del 8 de marzo de 2017 y antes de eso estuvo la Women's March en Estados Unidos donde fueron las mujeres las primeras que reaccionaron al gobierno de Trump y si ahora revisan las redes sociales se van a dar cuenta que está habiendo asambleas en todos lados ahora nosotras con ni una menos armamos con colectivos de muchos otros países estamos representados como 30 países en algo que se llama la internacional feminista porque estamos buscando un nuevo internacionalismo que sea feminista que sea popular que se hable como les decía antes en primera persona porque cuando hablamos de violencia sexual parece que estamos hablando individualmente revelándonos cada una frente a historias que habían estado silenciadas mucho tiempo pero ninguna de estas historias es completamente individual esto lo que nos da la pauta primero es que podemos decir basta que podemos romper muros de silencio que cuando hablamos y denunciamos la violencia sexual lo que estamos haciendo es romper un pacto de complicidad con nuestros agresores y que ese pacto de complicidad a veces es sostenido por nuestros propios compañeros lamentablemente porque es incómodo esto es incómodo la violencia sexual no es patrimonio de la derecha lamentablemente entonces lo que sucede con el feminismo es que al rebelarnos frente a la opresión de lo que significa el sistema de géneros a lo que significa el patriarcado nos permite reconocer muchas otras opresiones y entonces nos permite entonces hablar comunitariamente para enfrentarnos al poder entonces hay una parte que tiene que ver con nuestra historia personal y que esa historia personal nos lleva directamente a poder generar una voz común que nos permita rebelarnos contra todas las opresiones y además la fuerza de este feminismo popular feminismo popular digo porque no es un feminismo necesariamente académico porque no tenemos que tener lecturas para decirnos feministas porque lo que tenemos es que reconocernos rebeldes frente a una estructura social que siempre nos está diciendo lo que tenemos que hacer y que está menospreciando nuestro deseo digamos ha llevado que por ejemplo las mismas Madres de Plaza de Mayo que en los 80 no tenían ningún diálogo con el feminismo porque porque les parecían que estaban ocupando para las feministas estaban ocupando el rol de madres y para las madres les parecía que el feminismo era una agenda de segundo grado digamos una agenda menos importante aun cuando la patria potestad de los niños y de las niñas la tenían solamente los varones que no era poca cosa pensando que muchas mujeres con sus compañeros desaparecidos no podían ni salir del país ni arriesgarse a operar a un niño porque no tenían derecho digamos ahora las mismas Madres Norita Cortiñas dice pero al final entonces yo era feminista porque yo salí de mi casa para enfrentarme al poder y sí eso es feminismo reconocer esas actitudes es poder decirse feminista y por eso es un feminismo popular que está disponible para todas para sentirnos narradas en nuestras historias personales y para poder construir las narraciones que necesitamos para poder cambiarlo todo de eso se trata ni una menos y en ese camino estamos y el 8 de marzo vamos a volver a parar con estos mismos lemas contra la violencia económica y la violencia sexual contra los femicidios y los travesticidios contra la reforma laboral y la reforma previsional y por el aborto legal seguro y gratuito y porque vivas nos queremos por supuesto hola ahora sí la verdad Marta es un placer que estés acá realmente es la primera visita de Marta en residencias creo que vamos a tener que seguir trabajando durante todo el año así que realmente muchísimas gracias y vamos a abrir el espacio para las preguntas aprovechar que la tenemos a Marta y trabajar sobre esto así que alguna pregunta algo para compartir la historia 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 ahí está mucho más gracias gracias mi nombre es Marta en qué lugar está el derecho familiar apoyando a las mujeres en situación de divorcio donde en general sufrimos la extorsión económica de hombres que han trabajado y ganado mucho dinero con mujeres que han sostenido ese trabajo y a la hora de tener que sostener a los hijos se quedan solas y tienen quizás que salir a trabajar y a buscar espacios que a cierta edad es muy difícil y ejercen una violencia socialmente aceptada y un dominio sobre esas mujeres muchas de ellas postergan estas decisiones y me pregunto realmente en qué función está aplicando el derecho familiar de reconocimiento de esas mujeres que quizás no han podido aportar económicamente el mismo dinero que esos hombres de los cuales se están separando bueno primero y principal hay que decir que la justicia es una de las instituciones más patriarcales que existen y más la justicia el derecho de familia pero ahí estás tocando digamos justamente el pacto social que funda el patriarcado donde digamos nosotros lo decimos en esos mismos términos no han aportado económicamente no es verdad han aportado económicamente porque el trabajo que realizan las mujeres dentro de su casa tiene un valor económico y ese valor económico es posible de medirse digamos y participa digamos del Producto Bruto Interno de todos los países entonces por supuesto que es necesario modificar el derecho habría que hacer un recambio enorme digamos en principio habría que poder formar que la formación en género no sea una cosa de feministas o para mujeres digamos tiene que ser parte de la currícula de todas las las facultades ¿no? porque se necesitan abogados y abogadas feministas se necesitan médicos y médicas feministas ¿no? si pensamos en la cantidad de maltrato que sufrimos las mujeres cuando pasamos por la ginecología y en otras especialidades también pero digamos es un es un problema grave el que estás planteando y está apoyado justamente en esta en esta percepción que tenemos todas que las mujeres no aportamos económicamente o sea que es el primer el primer trabajo que tendríamos que hacer es pensar que las tareas de cuidado y las tareas domésticas tienen un valor digamos tienen un valor y que es un valor económico y que ese es un aporte económico ¿no? y este y empezar a reconocerlo de ese modo y empezar a pensar que hay que hacer un otro pacto social ¿no? un otro pacto social donde donde no es yo pongo yo pongo una cosa y vos pones otra sino que los dos o sea las dos partes de la pareja ponen digamos ¿no? yo pongo y no sé si este ¿cómo? compartidas tanto la tarea de la casa como claro pero totalmente eso puede ser compartidas pero también puede haber digamos pueden hacer las tareas el pacto digamos cuando lo pienso más allá de los pactos individuales pensar como pacto social que no es que hay alguien que sostiene a la familia que es como ahora se piensa la familia ¿no? cuando se piensa en la familia de hecho aún cuando hablamos de mujeres decimos jefa de hogar ¿no? o jefe de hogar porque se supone que hay alguien o hay una persona que aporta el dinero a la familia y después la familia funciona por sí misma la familia no funciona por sí misma lo que tenemos que reconocer es que todas las personas somos interdependientes y que el cuidado no es una no es algo que esté ajeno a a ninguna persona digamos todos vamos a necesitar cuidados todos los todos y todas los hemos necesitado de niños entonces esa tarea es algo que tiene que ser tan valioso digamos como el salario ¿se entiende? y terminar digamos con este pacto interclasista que generó el salario familiar donde quien trabaja recibe un extra para poder seguir manteniendo a las mujeres dentro de la casa ¿no? es un cambio de percepción lo que se necesita ¿no? es de pensar primero que no hay que todos somos vulnerables y que todos necesitamos de los otros y de las otras y entonces empezar a valorar de otra manera el cuidado porque además sabemos ¿no? que nos vamos poniendo mayores y que ahí digamos en general son también las mujeres las que cuidan a las personas mayores pero digamos ¿de qué modo se piensa el cuidado? ¿no? son cosas a pensar y en el caso de los divorcios digamos o de muchos divorcios eso queda muy claro y digamos en las relaciones violentas también ¿no? hay relaciones violentas hay mujeres que soportan relaciones violentas porque no saben de qué van a vivir si salen de esa relación y muchas veces no las dejaron trabajar digamos ¿no? entonces nada eso hola en relación con la nota de página a Marcos Peña que comentaste a mí me llamó la atención en una parte que los periodistas comentan que directamente le preguntan si él se define como feminista ¿no? y como que él se sonríe y dice primero definirme feminismo porque lo más funcionar el sistema es aportar confusión ¿no? al concepto del feminismo y lamentablemente por lo menos un Marcos Peña por día te cruzás ¿cómo considerás que podemos responder a estos personajes como para limpiar el concepto y dar una respuesta clara? para mí el feminismo es una ideología es para mí una ética una filosofía y una ideología que este que que busca la equidad entre todas las personas digamos que busca la posibilidad la equidad entre todas las personas lo que no quiere decir la inclusión en este mundo ¿no? quiero ser clara en ese sentido y que lucha contra todas las opresiones o sea que no no estamos hablando de que varones y mujeres tengan los mismos derechos ni que querramos igualdad con los varones para mí eso sí hay una distinción sino que es eso una ética y una filosofía una ideología que busca la equidad entre todas las personas reconociéndonos entre todas las personas como valiosas y luchando contra todas las opresiones esa es una definición cortita hola quisiera preguntar por el derecho al aborto legal seguro y gratuito ¿por qué es un derecho tan postergado si sabemos a ciencia cierta que las mujeres abortamos hemos abortado y seguiremos abortando entonces ¿por qué por qué negar el aborto si si sabemos si tenemos la paradoja de tener un país donde hay ley de identidad de género o sea que cualquier persona puede decir reivindicar o pedir que sea reconocida su identidad autopercibida y no podemos las mujeres decidir sobre nuestros propios cuerpos eso es bien llamativo y para mí además de la enorme complicidad que hay entre el Estado argentino más allá de su ideología y la Iglesia Católica con sus bemoles la Iglesia Católica es una de las instituciones patriarcales más evidentes que otra institución sobrevive donde solamente las autoridades sean varones y las mujeres estén para limpiar pisos y arreglarle la toga a los muchachos digo no sé es tan espectacular digamos esa exhibición de patriarcado y sin embargo lo vemos como natural igual que vemos como natural igual ya no lo vemos como natural lo ven ellos como natural la foto esa que se sacaron los muchachos peronistas el otro día todos de camisita blanca no sé diez tipos ahí decís no les parece que el mundo es un poco más grande que eso y hasta que no se los dijo alguien no lo habían notado pero bueno digo por un lado está esa institución patriarcal por supuesto que busca el control del cuerpo de las mujeres el control del cuerpo la enajenación digamos de las decisiones de las mujeres sobre sus cuerpos es una de las formas de control más espectaculares y lo podemos ver a través de anécdotas digo muchísimas mujeres que sufren violencia tienen que tomar sus anticonceptivos digamos a escondidas porque mientras vos estés embarazada pariendo cuidando niños digamos es mucho más fácil de controlarte esto no quiere decir que no tengamos el deseo de ser madres que no querramos acompañar a nuestros hijos a crecer pero lo cierto es que para mí la diferencia que hay por ejemplo en algo tan revolucionario como la ley de identidad de género con la posibilidad de que el aborto sea legal es que la ley de identidad de género afecta a unas personas que están como extramuros de la sociedad como cuerpos que digamos los podemos dejar un poquito al costado porque en total no hacen al meollo de la cuestión lo digo en términos medio brutales pero es un poco así en cambio el cuerpo de las mujeres no es de las mujeres sigue siendo de la sociedad entonces se puede opinar sobre el modo en que te comportás sobre el modo en que coges sobre el modo en que cocinás sobre el modo en que te tenés que ver digamos y el hecho de no poder controlar digo hay quienes quienes plantean que el inicio del patriarcado está con la prohibición del incesto digamos que empieza directamente ahí porque en realidad no se trataba de o sea se trata de empezar se empiezan a hacer vínculos entre varones para el intercambio de mujeres saliendo de sus propias tribus pero en realidad también podés pensarlo como una necesidad de controlar eso que para los varones es ajeno que es la reproducción de la especie entonces si las mujeres recuperan para sí el control de sus cuerpos hay un punto en que es en que es desapoderante para los varones digamos y lo ves más allá de las discusiones supuestamente éticas sobre el inicio de la vida no el inicio de la vida dicen bueno y el varón no va a decidir si o hay incluso proyectos de ley que dicen que el varón tiene que el varón progenitor porque ni siquiera podemos hablar de padre el varón progenitor debería también opinar sobre eso me parece que tiene que ver con eso con cómo está pensado digamos son cosas que están encarnadas en nuestra vida cotidiana pero que también hacen algo que también está tan naturalizado que ni siquiera se lo ve esto de pensar que el cuerpo de las mujeres no les pertenece a sí mismo y una vez que hay un huevo o cigota como nos decían en la escuela entonces ya ese huevo ese embrión vale más y vos pasas a ser una incubadora no importa lo que sea y esto es algo que es compartido digamos por eso porque el cuerpo de las mujeres es asegurarse la reproducción de la fuerza de trabajo es asegurarse la reproducción de la cultura y entonces eso es realmente revulsivo para la sociedad pero bueno no está todo dicho y creo que estamos en un momento digamos donde la marea feminista crece y donde esto reconocer que el aborto como vos decís abortamos antes abortamos ahora y seguiremos abortando más allá de que lo podamos decir en primera persona o acompañando a alguien o sabiendo que los métodos anticonceptivos fallan y que además encima los varones no se hacen cargo de los métodos anticonceptivos en el 90% de los casos hola que tal buenas noches sin perjuicio de que podemos no coincidir en muchas cosas no es materia ahora de este debate te quiero señalar que las tres religiones monoteístas son patriarcales simplemente como señalarlo y ahora decirte algo que me parece injusto de lo que dijiste cuando hablaste de la moratoria que hablaste de las tareas de la mujer que son las que me dijiste que trabajan en su empleo que van a sus casas en las cosas te quiero decir que hay un gran porcentaje y mi experiencia lo dice porque soy más amigo que ustedes y lo veo voy a consultar todos los días de padres hombres que cargan con sus bebés que padres que se hacen cargo de la casa con tareas que antes eran exclusivamente femeninas y creo que debía que reconocerse eso también para ser justo creo que está cambiando la cosa tal vez no era como la época de mis padres no fue más todavía pero de ustedes y creo que los hombres nos hacemos cargo de muchas cosas que no son reconocidas tan bien y que antes eran que son tal vez las que reclaman ustedes no sé qué opinas de eso yo sin duda creo que hay cosas que están cambiando podemos poner un montón de hitos desde la patria potestad compartida la ley de divorcio la ley de educación sexual integral la ley de procreación responsable la ley de identidad de género matrimonio igualitario o sea no estoy negando los cambios y no estoy negando los cambios tampoco en la subjetividad de algunos varones lo que no quiere decir que las mujeres digamos y esto es estadístico no es una cuestión que yo opine sino que es estadístico que las mujeres seguimos teniendo los trabajos más precarizados seguimos a cargo del 90% de las veces de las tareas de cuidado que tenemos jornadas laborales que son 3 horas más largas que las de los varones digamos si esto a mí lo que lo que yo invitaría a pensar en este caso es si nosotros podemos pensar que todas estas leyes que yo acabo de describir que hacen fundamentalmente al cambio de las relaciones entre las personas pero sobre todo afectan a los cuerpos de las mujeres porque les han dado libertad porque les han dado posibilidad de decidir sobre sus hijos porque les han dado la posibilidad de divorciarse digamos en algunos términos un poco más justos etcétera etcétera si estos estos cambios se han producido en los últimos 30 años esto esto habla de una de una sujeción histórica que por supuesto se extiende mucho más atrás de esto y que a lo largo de este poco tiempo en que las mujeres hemos recuperado digamos bueno la ley de cupo si la ley de cupo no habría un 30% de diputadas dentro de los diputadas y senadoras dentro de las cámaras legislativas pero sin embargo cuando las mujeres hablamos de la necesidad de los de seguir modificando estas cosas y de las opresiones que seguimos viviendo se hace poco en algunos pocos varones que no son tan malos o sea y nosotros no estamos diciendo que es un problema de que tal varón sea malo o que tal varón sea otro o que los varones no hayan modificado sus actitudes no estamos hablando de eso estamos hablando de que es necesario terminar con un sistema que es el aire que respiramos que se torna invisible porque esa es su habilidad y es verdad las tres las relaciones religiones monoteístas yo hablé de la iglesia católica porque es la que sostiene el estado no por otra cosa también las religiones evangélicas son tremendamente patriarcales digamos pero lo que de lo que estamos hablando es de un cambio necesario de una transformación no de un cambio de una transformación necesaria en las relaciones sociales donde no pensemos que el avance de las mujeres implica el retroceso de algunos varones y que donde hablar de la doble jornada laboral que tenemos las mujeres que además en muchos casos en muchísimos casos no es solamente el trabajo físico y esto lo puede decir cualquier mujer que esté en esta sala es una hemorragia mental que tenemos permanentemente o sea yo estoy acá sentada y tengo que saber dónde están mi hijo y mi nieta en este momento ni qué les voy a dar esta noche de comer digamos que por suerte hay un restaurante y probablemente comamos ahí pero si estuviera en el diario estaría pensando exactamente lo mismo y eso no es un acostumbramiento eso no es lo que es la regla de los varones y por supuesto que saludamos a cada compañero que puede hacerse cargo de las tareas del hogar no como ayuda sino como responsabilidad pero lo cierto es esto nos pasa todo el tiempo cuando decimos vamos a hacer un paro de mujeres y los varones ¿qué hacemos? los varones podemos participar los varones digo ¿los varones alguna vez se juntan entre ellos a pensar en los cambios necesarios en la masculinidad en cómo se ha transformado la masculinidad en de qué se trata ser varón en momentos de enorme rebelión de las mujeres digo yo hago hago estas preguntas porque porque me parece que lo que hay es como una una necesidad de reconocimiento que por supuesto que reconocemos no somos las mismas ni yo yo no soy la misma que mi madre que andaba con sus cuatro hijos a cuestas mientras estaba militando y mientras estaba creyendo que ella no militaba porque el aguerrido era su compañero ¿no? eso hola bueno en realidad mi pregunta tiene más que ver con no sé si hay algo definido pero cómo piensa el feminismo cómo discute o qué se está planteando con respecto a la educación y por ahí se emparenta un poco con la pregunta anterior la educación desde los inicios desde una persona nueva ¿no? porque todo empieza en la educación tanto social como desde familiar como bueno por ahí nos podés dar un poquito letra con eso ¿no? sí es fundamental la educación este a ver no imaginate que no tengo todas las respuestas pero me parece digamos la herramienta de la educación sexual integral es una herramienta enorme es una herramienta que tiene necesariamente tiene que seguir siendo construida construida quiere decir no sé pongo una pequeña anécdota personal mi hijo tiene mi hijo varón tiene nueve años ¿no? recién el año pasado empezó a tener educación sexual integral en la escuela porque un grupo de madres y padres donde también éramos varones y mujeres porque hay un montón de varones recontra involucrados en este momento en la escolaridad de sus hijos en la crianza y etc y preocupados también porque digamos vos entras a las jugueterías y sabés que hay unas góndolas multicolores con todo tipo de naves espaciales desde soldados no sé qué y después tenés del otro lado rosa ¿no? y esto lo loco es que vos entras a la escuela y te habilitan digamos todo eso está más o menos esquematizado aunque ahora también o sea se habilitan los niños a jugar con muñecas o a jugar en los rinconcitos que tienen lugares para casitas y qué sé yo pero todavía hay alguna preocupación sobre los varones que van a jugar mucho a la casita y no van a jugar al fútbol o entre los mismos de padres a hijos claro se juntan mucho con las nenas o de padres a hijos si el varón no juega la pelota ¡uh! no es un problemón entonces digamos ¿qué podemos pensar en la educación? primero sostener la herramienta de la educación sexual integral desde el inicio porque no la educación sexual integral no habla de la mecánica del sexo ni solamente de cómo defenderse de los abusos ni de cómo prevenir embarazos habla justamente de los estereotipos de género de por qué de las mujeres se espera una cosa y de los varones se espera otra y por qué y qué es la masculinidad qué es la femineidad qué hay otras identidades entonces eso digamos es una necesidad de que cada una que esté cada uno que esté involucrado con la escolaridad hay que demandarlo y además empezarlo desde bien pequeñitos y pequeñitas pero fundamentalmente también sabemos que se educa con el ejemplo entonces en la medida que vayamos modificando todos y todas nuestras actitudes esto de qué sé yo cuántas veces no sé si alguna le habrá pasado decir a las chicas de la casa levanten la mesa mientras los varones se quedan sentados teniendo hijos varones hijas mujeres y no es algo que me acuerdo que me lo contó Nancy Duplá en una entrevista que le decía a la hija que se levante y de pronto se dio cuenta son cosas que nos venimos dando cuenta ahora que estamos con esta lente digamos del feminismo puesta muy radicalmente porque la calle habla de esto y porque nosotras estamos cansadas y tenemos ganas de cambiarlo todo digamos insisto pero sí es una tarea cotidiana es una tarea permanente es una tarea de buscar autoras que den cuenta de la historia no en términos femeninos sino encontrar voces y también demandar a los medios de comunicación o sea no puede ser que las mujeres en los medios de comunicación hablemos solamente de feminismo o sea podríamos hablar de política podemos hablar de economía podemos hablar de cualquier otro tema y de hecho hay solamente que muy rara vez muy rara vez y en eso página 12 lleva una delantera importante muy rara vez tenés mujeres opinando haciendo los panoramas políticos eso es realmente mirás todos los diarios y vas a ver que son todas voces masculinas de vacas sagradas ya así que es una tarea constante no sé si tengo una respuesta pero es una tarea de todos y de todas sí que tal yo quería hacer una consulta respecto de cuál es tu opinión acerca del trabajo sexual de las mujeres porque están como muy posicionados dentro del feminismo de decir que que sea aceptado que sea regularizado que el trabajo sexual tiene que ser aceptado y bueno por el otro lado decir no porque lleva a un círculo de ver a la mujer como objeto de consumo puedo pagar para tener una relación sexual o lo que sea yo no 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 tengo una posición tomada y prefiero no verlo eso en términos de disputa como sabemos que está dentro del feminismo quienes dicen las mujeres están en situación de prostitución y quienes reconocen nosotras somos trabajadoras sexuales en el feminismo que yo practico digamos yo no puedo negar la existencia de ningún sujeto y de ninguna sujeta si vienen mujeres que me dicen nosotras nos reconocemos como trabajadoras sexuales y el trabajo sexual a mí me da una dignidad que no me la da estar limpiando baños entonces yo no le puedo decir no mira vos estás siendo explotada porque la verdad que la que limpia baños también está siendo explotada digamos hay hay ahí un punto en el que tendríamos que poder encontrar o sea de lo que sí te puedo decir es que tanto las mujeres en situación de prostitución que es pensar que toda prostitución es una explotación y las mujeres que se reconocen como trabajadoras sexuales porque piensan que hay explotaciones peores que la la de la de poner su cuerpo para este bueno para el trabajo sexual como lo dicen ellas este y de hecho sabemos que hay todo tipo de explotaciones este digamos estas las mujeres en situación de prostitución y las trabajadoras sexuales las dos son extorsionadas del mismo modo por la policía digamos y por los estados y contra eso con lo que nos revelamos digamos esa es la síntesis que podemos hacer o sea basta de extorsión basta de represión y basta de poner a estas a estas mujeres se reconozcan como se reconozcan como la oposición de las buenas mujeres que esa es la trampa en la que caemos todas que parece que hay ese universo de las trabajadoras sexuales o mujeres en situación de prostitución regula de alguna manera las mujeres que pueden estar ser reconocidas como buenas mujeres socialmente es difícil yo podría decir digamos una podría decir que es lo que buscan las que se reconocen trabajadoras sexuales digamos en su agenda hablan de regulación de regular el trabajo sexual perdón no me sale la palabra para mí que el Estado se ponga a regular el trabajo sexual no es algo que yo pueda concebir personalmente no sé cómo el Estado podría porque eso es el regulacionismo digamos cómo podría el Estado intervenir en las relaciones entre trabajadores de la construcción o incluso entre trabajadoras de casas particulares que también es bastante difícil pero podría podría hacerlo ahora qué tipo de regulación podría poner el Estado en un pacto de trabajo sexual es complejo monotributos ya tienen digamos a través del monotributo pueden acceder a crédito pero bueno lo que lo que le cambia la vida a muchas mujeres al reconocerse trabajadoras sexuales es no tener vergüenza de decir quiénes son y muchas veces eso les permite acceder al estudio o o plantarse frente a sus hijos e hijas y decirles bueno por acá no venís más me lo decía una trabajadora sexual de Uruguay ahí en la zona de Concordia que decía nosotras lo que vemos es que están justo enfrente de bueno ahí en la zona del río Paraná donde hay mucho tránsito de barcos y qué sé yo y ellas decían que hay tres generaciones a veces de mujeres en el mismo quilombo me decía está la abuela está la madre está la hija cuando las minas empezaron a reconocerse trabajadoras sexuales pudieron cortar esa 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 cosa por herencia ¿entendés? si tu mamá era puta entonces vos también vas a ser puta bueno cuando la madre se planteó dijo mira yo no soy puta soy trabajadora sexual y porque trabajo en esto te puedo dar una educación se empezó a cortar entonces ellas en Uruguay por ejemplo hablan de reduccionismo no de ni de regulación ni de situación de prostitución sino de reducir daños de alguna manera empoderar a las mujeres que están en esa tarea para que corten digamos el circuito generacional con sus hijas e hijos es un debate abierto y es súper complejo no cortito una cosita que me quedó haciendo ruido cuando empezó la presentación el final de la presentación de tu presentación fue es madre y abuela la verdad que me chocó o sea vino una charla sobre feminismo yo no sé si no entendí si fue sarcástico o si no sé madre y abuela porque madre y abuela o sea abuela de plaza además yo no yo no sé la verdad a qué hacía referencia yo me presento yo me presento como madre y abuela ah no no está bien para mí es un orgullo que forma parte de mi existencia digo se puede ser feminista y ser madre ser abuela orgullosa sí sí pero yo no sé a qué venía en la presentación porque qué sé yo capaz que a un padre o a un escritor lo que pasa es que bueno por eso es padre y abuelo tío padrino de dos nenes no argentina claro entonces como que argentina no me presento porque yo internacionalista ah no está bien esa fue tu presentación porque si no digo seguimos reproduciendo esto que vos bien explicaste no 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 vamos a esculparle a ella porque la escribí yo la ah perfecto yo se lo pasé yo me lo me presento así claro no no por eso quería o sea yo le pasé pero por qué por eso que voy a decir porque genera cuando yo digo que soy militante lesbiana feminista y digo que soy madre y abuela eso genera una extrañeza ¿no? como que no se espera y puede habilitar esto ¿no? o sea soy lesbiana y soy madre y abuela me parece que esto es algo que también hemos ganado la posibilidad de otras maternidades y de otras abuelidades y creo que buena parte de mi militancia tiende a a buscar una manera de criar que sea colectiva que sea feminista digamos me parece que como decía acá la compañera digamos uno de los grandes desafíos que tenemos es ganar hijos e hijas para el feminismo digamos ¿no? y en ese sentido también está para mí no digo que para todo el mundo nadie tiene por qué sentirlo como normativo pero para mí está bueno reconocerme en esos roles porque es el desafío más grande que tengo sin duda hola buenas tardes bueno mi consulta o opinión más que nada más que consulta es el tema de la reglamentación de la ley porque la verdad que me da vergüenza como sociedad el ver que nuestros legisladores nuestros representantes digamos ponen como propaganda sí salió la ley pero la reglamentan de una forma que no es eficaz porque cuando uno ve digamos en la continuidad de nuestra vida que nuestra vecina nuestra amiga pasa por situaciones de violencia y no tiene un marco que la resguarde entonces a mí como persona como mamá como amiga de como vecina de otra chica o de una persona que está pasando por situaciones de violencia por situaciones que no la no la protegen me da mucha impotencia al ver que digamos la ley está pero la reglamentación cómo se tiene que hacer cómo se tiene que resguardar a la víctima de una situación así es muy dolorosa porque uno la ve todos los días en los noticieros como sociedad y lamentablemente los legisladores que nos representan a nosotros dan vergüenza porque sí te ponemos la ley pero la reglamentamos más o menos poniéndote trabas o en la práctica no sirven y así es que por ahí vemos menos casos pero gracias a Dios estamos viendo menos casos a lo que se ha visto anteriormente en estos años pero cuando uno vive en el cotidiano de la vida no lo ve porque menos casos son los que salen a la luz la verdad claro así que bueno no es solamente la reglamentación de la ley es como hablábamos antes o sea es necesario transformar la justicia es necesario entender que la violencia contra las mujeres no es solamente separar o poner una perimetral al agresor o excluirlo del hogar sino es también pensar cuáles son las condiciones materiales económicas sociales de esa mujer qué pasa con sus hijos y con sus hijas digamos es una tarea enormemente difícil y que no está teniendo mucha solución porque justamente no sé hace poco hace dos semanas entrevisté a una mujer que sobrevivió a cinco puñaladas de su marido después de 36 años de convivencia y cuando ella lo iba a denunciar que lo empezó a denunciar cuando su hija menor ya fue mayor de edad le decían bueno después de tantos años como este seguramente esto se arregla si aguantaste te pegó alguna vez me dice no pero me amenaza me amenaza y yo sé que va a cumplir yo sé que va a cumplir pero bueno como no iba con un ojo colgando no había medida de restricción ni nada la verdad que es un encierro enorme en el que estamos y por eso yo creo que la movilización no es solamente esta cosa espasmódica o de acontecimiento de salir el 8 de marzo de salir los 3 de junio sino que es la generación de redes entre nosotras lo que nos sostiene a veces mucho más que el Estado la posibilidad de eso de hacer redes con otras de defendernos con otras que no es lo ideal porque necesitamos el amparo del Estado necesitamos que las leyes de violencia impliquen también o sea las leyes de protección de víctimas de violencia impliquen pensar un subsidio que impliquen pensar acceso al trabajo a la vivienda a la salud digamos es un tema complejo pero en principio lo que tenemos es la generación de redes que nos puedan sostener para defendernos de la violencia bueno acá se abordó el tema de la prostitución como trabajo a mí me preocupa enormemente siempre fue una preocupación mía el tema de la trata con fines sexuales más allá de los laborales también y esto tiene que ver a mi entender con un retiro también del Estado porque en los últimos años se ha podido ubicar una cantidad de mujeres que eran explotadas sexualmente y que ahora a partir de estos últimos dos años vemos como se ha retraído con opiniones propias del Papa Francisco diciendo hoy por ejemplo que una de las soluciones era que no hubiera demanda como si pudiéramos perdonar a los narcotraficantes y que actúen libremente entonces cada vez son más las chicas que están desapareciendo sobre todo en determinados sectores que pueden ser muy bien individualizados porque vemos en la Villa de Flores por ejemplo la cantidad de chicas que asisten a los colegios de Caballito y demás que hemos tenido este mismo el año pasado una de las chicas que apareció luego la mandaron a un refugio volvió a desaparecer y esto es realmente una preocupación ¿no? porque cuando el Estado se retira de esa posibilidad de la búsqueda de ayudar a organizaciones como en el caso de Susana Trimarco y demás ¿a qué nos conduce? es volver a lo mismo a mayor explotación y bueno al terminar con estos cuerpos como se termina está el acuerdo de decir o sea por un lado se retira del Estado pero por otro lado se retira de la protección de la víctima pero los negocios digamos porque nunca en la desaparición de chicas ni en estas redes narco está ajeno el Estado digamos a través de la fuerza de seguridad en realidad están en enorme connivencia entonces este vía libre que se le está dando a la fuerza de seguridad para que bueno para que puedan fusilar por la espalda como pasó en la última semana digamos también es un vía libre para cambiar en los barrios y hacer lo que quieren digamos entonces sí el retiro del Estado es muy preocupante y en las cuestiones relacionadas contrata muchísimo más digamos y ahí digamos hay muchos factores que intervienen ¿no? también hay chicas que muchísimas o sea cuando el Estado se retira digamos y cuando el ajuste avanza digamos hay cada vez más chicas y chicos también que quedan fuera de las posibilidades de trabajar que empiezan a no ver ningún futuro en seguir estudiando que empiezan a creer que van y hacen un videíto porno lamentablemente y hay muchos relatos que tienen que ver con eso y que eso les redunda en dinero ¿no? y que entonces creen que pueden salir indemnes de esos y a veces salen de ahí en busca de eso porque hay situaciones de violencia dentro de las casas digamos la pauperización social la falta de recursos y la falta de Estado se transforma digamos en esto ¿no? y lamentablemente las redes narcos y las redes trata están cada vez más pero bueno ¿cómo respondemos a eso? y de las maneras que podamos en principio digamos también para mí no es la respuesta a todo pero tenemos que poder apostar a la movilización a la organización a generar espacios donde sea deseable estar o sea cuando pensamos en esas pibas que se escapan de sus casas para ir a ganar dos mangos haciendo un videito decimos ¿cómo generamos lugar donde haya placer para ellas también? donde no sean juzgadas por el modo que se visten por las mismas mujeres digamos donde no sean juzgadas por sus placeres donde crean que pueden desarrollar alguna de sus capacidades incluso para modificar las sociedades en que viven para modificar la violencia que viven dentro de sus casas la responsabilidad que tenemos es la de abrir espacios de placer para contener a esas pibas y a esos pibes para generar la idea generar la imaginación política necesaria de que es posible transformar el mundo y dejar de pensar que solo se pueden hacer pequeñas reformas nosotros nos tenemos que acostumbrar porque las revoluciones ya fueron el tiempo de la revolución como decía Luana Berkins es ahora y es nuestra responsabilidad grande Luana nuevamente muchas gracias Marta y recordarles que esta charla se está filmando y se va a subir a la página web de RCT y al Facebook para que también podamos recordarla volverla a ver y compartirlo con nuestros familiares y amigos así que muchas gracias gracias a todos y a todas gracias aplausos 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 aplausos